Esta noche Y cuando llegue a su casa y abra la puerta Primero le doy un beso, le digo te espero afuera Que yo quiero hablar contigo, que es algo muy importante y te esperaré Y le diré mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De ti estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y a darte mi amor Yo sé que me quieres mucho, me lo ha demostrado Que solo estaba esperando que algún día me decidiera Esta noche voy a verla, a decirle que la quiero y que no puedo más Y le diré mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De ti estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y a darte mi amor